hay varias maneras de recorrer los estados unidos nosotros lo vamos a hacer en diferentes medios de transporte hoy estamos en un bus en greyhound las distancias son largas pensar que no tenés coche camas en estos vas un poco más cómodo pero no tenés coche cama y estamos haciendo para nosotros que vamos viajando en un tiempo real y mandándole toda la información a ustedes lo importante de estos micros es que si bien no tienen coche cama y asiento con demasiadas comodidades si contamos con wifi y con posibilidad de enchufar todos nuestros artefactos electrónicos como computadoras celulares y cámaras que eso nos facilita seguir trabajando y llevarle toda la información de real trip travel para ustedes